Fuerzas Armadas, mire lo que ha pasado aquí Cese, mire lo que ha pasado aquí, vamos a mostrar estos videos porque aquí hubo una persona muerta, es un gran lío el que se ha originado, al final vamos a leer el comunicado de las Fuerzas Armadas donde reconoce que en efecto hay una persona muerta, donde reconoce que hay una persona muerta pero aquí estuvieron, mire la gente no respetó, mire voy a dejar este audio, póngame este audio del helicóptero lo que sucedió allá en la maría ¡Echa el juego! 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 ¡Juego! ¡Juego! ¡Echa el juego! 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 ¡ No, 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 no. Que llegó ahí, llegó ahí a la comunidad de las Marías. Allá no querían, ¿verdad? Que, bueno, la población Cecia, Carolina, salió ahí en ese aterrizaje de ese helicóptero a las Fuerzas Armadas a enfrentarse con los militares y no, y querían agarrar a los militares, no para jugar con ellos. Esto sucedió en la Mosquitia, Cecia Raquel. Así es, y hay un comunicado que ha emitido. Contémosla, primero, porque el comunicado lo tenemos de último. ¿Qué fue lo que pasó ahí? Estaba haciendo un operativo, la Fuerza Naval, sí, las Fuerzas Armadas en este sector, y ellos aseguran que llegó un ciudadano y disparó. En el intercambio de disparos, mataron o murió, no se sabe de dónde vino el disparo, porque hay un proceso investigativo. Cuando murió un compatriota, entonces la comunidad, obviamente, sí, Pech, entonces la comunidad enardecida reaccionó. Y por eso ocurrió lo que estamos viendo, el enfrentamiento, el ataque a los elementos de las Fuerzas Armadas. Pero se habla de, Cecia, no sé si estoy equivocado. Se habla de dos muertos. No, no, se habla de dos muertos, pero al final solo se dice uno en el comunicado. Pero lo que yo no sé si tiene que ver, porque allá miro algo que agarró fuego, allá hay algo incendiado, algo que agarró fuego. Vamos a hablar con los voceros de la institución castrense, porque tengo entendido que hablan también de una droga, de una lancha. Sí, ellos estaban en un operativo, exacto. No era algo, no era un simulacro, no, no, se estaban dando persecución a una lancha. Que supuestamente llevaba droga. Llevaba droga, y ahí comenzaron a dispararle, los de la lancha comenzaron a dispararle supuestamente a los militares. Que estaban realizando el operativo. En el intercambio con los militares, murió una persona de los que venían en esa lancha. Y han mostrado las imágenes de esta persona que murió y tiene varios orificios en su cuerpo. No es un disparo, son varios orificios. Por ejemplo, aquí estoy viendo la imagen, se le logran contar más de 10 orificios. ¿Y el fuego? El fuego fue producto de la enardecida población que reaccionó a este hecho. Miren, el comunicado, si tiene más de 12 disparos en la espalda de esta persona, ¿verdad? Por eso ellos dicen que no fue un caso por tuito, sino directo. Que dice el comunicado, Carolina Lanza, íntegro lo que explica la Secretaría de Defensa Nacional, y luego le hablamos al general, pues sí, que nos diga cuál es la... Yo sé que el comunicado es lo que ellos quieren decir, pero más explicación sería dada por ellos. Así es, le damos lectura al comunicado, porque las Fuerzas Armadas de Honduras, ante el hecho ocurrido a la 1 y 30 de la mañana, el 1 de enero del 2024, en la Comunidad de Las Marías, en el municipio de Brus Laguna, en el departamento de Gracias a Dios, en el que lamentablemente perdió la vida un ciudadano, a la comunidad nacional e internacional informa lo siguiente, que mientras miembros del destacamento militar ubicado en la Comunidad de Las Marías, en el municipio de Brus Laguna, departamento de Gracias a Dios, se encontraban en alerta marítima, por el tránsito de una lancha, que transportaba un cargamento de supuesta droga, alrededor de la 1 a 30 horas del día 1 de enero del 2024, recibieron un ataque con arma de fuego por parte de un ciudadano, el cual falleció en el intercambio de disparos, ante esta situación, de inmediato fueron trasladadas las autoridades correspondientes a la zona, del incidente, para efectuar el procesamiento establecido de ley, las Fuerzas Armadas de Honduras, con todo respeto, solicita a la población de la Comunidad de Las Marías, esperar los resultados del proceso investigativo que se desarrolla sobre el hecho, a fin de que los operadores de justicia actúen de acuerdo a la ley, reiteramos que nuestra institución militar es respetuosa de los derechos humanos, de la dignidad de las personas, de las garantías constitucionales, y bajo este precepto actuamos en el marco de la ley, comprometido siempre en ser las Fuerzas Armadas de Honduras las más interesadas en aclarar los hechos. Las Fuerzas Armadas de Honduras, en cumplimiento de las misiones establecidas en el artículo 274 de la Constitución de la República, continuará desarrollando operaciones contra el narcotráfico por tierra, mar y aire a nivel nacional, cumpliendo cada uno de los estándares establecidos en la legislación nacional e internacional. De manera muy concreta en lo relacionado a los derechos humanos. Esto es lo que destaca este comunicado donde las Fuerzas Armadas de Honduras están pidiendo a la Comunidad de Las Marías esperar los resultados de los entes de justicia en esta investigación que están desarrollando. Bueno, hay una persona muerta, y hay más videos aquí, hay más videos de la situación difícil que vivieron los militares ahí, porque lo que querían eran vengarse. La población pech de Las Marías, de Brus Laguna, es esto. De Las Marías, ya le digo específicamente, el sector de Puerto Lempira, municipio de Las Marías, la Comunidad de Las Marías de Puerto Lempira, gracias a Dios. Es que comenzaron a atacar a los efectivos militares, luego de que se reportó la muerte de uno de los integrantes de su comunidad, y la reacción fue tal que hasta vemos que se generó fuego en una vivienda. Este fue un enfrentamiento entre soldados y pobladores en Las Marías. Inicialmente se hablaba de dos personas muertas y dos personas que habrían resultado heridas, pero según el comunicado de las Fuerzas Armadas, sería un compatriota el muerto, producto de estos enfrentamientos que se generaron el 1 de enero, en horas muy tempranas de este inicio del 2024. Ahora también resultaron personas heridas porque podíamos observar en las imágenes cuando se realizaba el traslado de los mismos en helicópteros desde ese sector a centros de salud para que pudieran recibir atención médica, pero hasta este momento no se ha brindado un informe de cuál es el estado de salud de estas personas que fueron trasladadas desde esta zona luego de estos enfrentamientos que resultaron heridas y que se desconoce hasta esta hora porque no se ha presentado un informe oficial cuál es el estado de salud de las víctimas. El hecho ocurrió el 1 de enero en horas tempranas del día y la información cobró mayor fuerza ya ayer cuando se informó sobre este enfrentamiento que incluso provocó el incendio en una vivienda, lo que pasa es que no hay mayores detalles. Y este, vamos a ver, porque estoy viendo lo que se mire en el fondo, que se quema, es una vivienda. ¿Vivienda de quién? ¿Es alguna vivienda donde habitan quiénes? ¿Militares o serán de la comunidad? Pues mire, la gente, este fue en un campo, en una aplanada, una aplanada allá en Las Marías, en Las Marías. Militares estarían involucrados en la muerte de este lugar. Bueno, es que las Fuerzas Armadas dicen que si hay una persona muerta, lo que no acepta es que hayan sido ellos quienes la mataron. Pero que la población está denunciando involucrados en la muerte de un vecino del lugar. Y la vivienda, que vemos que tomó fuego. Y hay heridos, ¿verdad? Sí, dos personas que resultaron heridos. Ahí están en el avión de la Fuerza Aérea, los traen. Ahí en la Fuerza Aérea, en el avión de la Fuerza Aérea, fueron trasladados hasta un centro asistencial, pero también se ha informado que este lugar donde le metieron fuego, era donde se albergaban los miembros del ejército. Es lo que le estoy diciendo. Sí, la comunidad, pues, encuercida, le metió fuego a esta unidad donde estaban albergados los miembros del ejército en esa zona. Y el comunicado de las Fuerzas Armadas, del Ministerio de Defensa, lo que dice es que fue un intercambio de disparos con supuestos miembros de tráfico de drogas que venían en una lancha. Sí, que venían dándole seguimiento, porque traían un cargamento supuestamente de droga. De droga. Y que ahí fue donde se dio el intercambio y que las Fuerzas Armadas tuvo que... Repeler el ataque armado que sufrieron. Sufrían ellos y ahí fue donde murió una de estas personas. Y la población lo defiende a él, al muerto y también a los heridos. Enardecidos. Enardecidos. Así es que esta situación es bastante complicada. Allá en el territorio de, gracias a Dios, la Mosquitia y otros departamentos siguen siendo territorio de la narcoactividad. Ahí no solo se trafica, sino que se siembra, se produce... Y procesa. Y se procesa y se exporta. Y se exporta la droga. Bueno, estaremos este... ¿Cómo se llama? Hablando con las autoridades correspondientes para que nos den más detalles. Las Fuerzas Armadas ya emitió a través del Ministerio de Defensa el comunicado que hemos dado lectura. Y solo dicen que esté en proceso de investigación la muerte. Y que piden a la población paciencia, que dejen que las autoridades hagan el trámite. Pero si ellos vieron. Y por eso están molestos. Sí. Y como le manifestaba, no fue un disparo. Tiene más de 10 en la espalda. Fue que lo agarraron ya. Más de 10 disparos tiene en la espalda. No sé cómo habrá ocurrido, pero sí las perforaciones están en su cuerpo. Entonces, obviamente, la población al ver esto... Pero es que si fue un enfrentamiento, en el cual repelí un ataque, la misma autoridad también... O no fue en la lancha. Sí. Fue fuera de... Sí, es de escuchar también a los pobladores de la zona. Sí, sí, pero lastimosamente creo que en esa zona no hay ni red de telefonía. Ajá. No hay nada. Es retirado, nos decía Sebastián Cruz, bastante retirado. Y hemos intentado comunicarnos esta mañana con Sebastián y no le llevan ni los mensajes. Ahí hay muy baja señal. Y recuerde que la energía eléctrica ya no es 24 horas. Encienden un motor a determinadas horas. Y apagan el motor ya de día. Entonces, no hay energía. No hay energía. En el lugar que se le conoce como Las Marías, que pertenece al municipio... De Puerto Lempira. De Brus Laguna, dice ahí. De Puerto Lempira. Me están diciendo los compañeros que... Vamos a ver acá. Sí. Bueno, pero mire qué bueno. Ahí hay una ambulancia, mire. Llegó donde el helicóptero a recoger a los civiles heridos. Bueno, vamos a escuchar... Las Marías, municipio de Brus Laguna. Vamos a escuchar este audio, un audio de Modesto Morales. Él es líder Miquito. Pero está allá. Sí, vamos a... Aquí tenemos un audio. Ah, ya, porque es el que se lleva aquí en Teus. Ah, pero habla con la población. ¿Ah? Pero tiene contacto con la población. Sí, porque a veces se lleva en Ceibo aquí en Teus. ¿Qué dice? Lo vamos a escuchar para que tengamos mayor conocimiento sobre el conflicto que se generó en este sector de Las Marías y que lamentablemente murió una persona. Escuchemos. Álex, le estoy informando que se está dando un enfrentamiento este día en la comunidad de Las Marías, en la Bíoferro Río Plátano, donde el ejército fue a requerir una familia López, hermano del que tienen detenido ahorita en Támara, Jaime López. La cual no se entregó y se enfrentó y se enfrentó y el ejército lo mató. Entonces, en represaria, los familiares, hombres armados de diferentes lugares de Cico, Colón, y los que habitan ahí en esa zona, colonos, no Miskitos ni Pech, incendiaron la posta policial y un enfrentamiento fuerte que lamentamos. El pueblo Miskito, el pueblo Pech, está en zozobra porque esto es una escultura y costumbre ver allá. Quiero aclararle, Álex, que este enfrentamiento no proviene del pueblo Miskito ni del pueblo Pech. Son hermanos ladinos, colonos, mestizos, que tienen el control de las tierras y el territorio allá. Colonos invasores o que hayan acaparado o que hayan comprado ahí ubicados. Este día se está dando esto. Y esto, en mi condición de representante de los pueblos indígenas, quiero llamar a la opinión pública, a las autoridades, la presencia y la seguridad. Hay niños, hay ancianos en este momento en crisis emocional, psíquico, dañado fuerte porque nunca han visto esto. Entonces, estoy avisándole eso, Álex, estaré dándole más información dependiendo de cómo se esté llevando el caso ahí y si hay muertos o no. También le reporto que el día de ayer acribieron a un Miskito en la comunidad de Nueva Jerusalén, siempre en Río Plátano, Bús Laguna. Hombres encapuchados llegaron y sacaron a un Miskito y fue bombardeado criminalmente y la foto donde le mando. Eso fue un acartecimiento de ayer en vivo y lo que se está dando ahorita en el caso de las Marías. Bueno, está caliente la situación allá en la Mosquitia. Está caliente. Este era un dirigente de Miskito, que me imagino está aquí en Teucigalpa o en la Seiba, donde él radica. Y desde luego tiene información de sus ciudadanos, sus paisanos, allá de la Mosquitia. Y él aclara que no fueron Miskitos ni Pech, sino que son, ¿cómo le dice? Que se iba a detener a una de las personas. No, no, no. Él le llama personas allegadas ahí que no son de la Mosquitia, sino que son de acá, de tierra firme, que tienen intereses criados ahí en esas zonas. Y lo que manifestaba, que decía que iban a detener en el enfrentamiento, fue que se dio este hecho según la información que a él le han brindado desde la zona. Iban a detener y él pues repelió el ataque y por esa razón habría fallecido una persona, tal como lo da a conocer también el comunicado por parte de las Fuerzas Armadas de Honduras. Bueno. Estoy leyendo un documento de Insign Crime que manifiesta que la Mosquitia, la selva hondureña que se ahoga en cocaína. Y que es una de las zonas selváticas de Centroamérica, un paraíso de ecosistemas y biodiversidad, pero hoy la selva de la Mosquitia se está muriendo y es el crimen organizado que la está matando. Primero llegaron las drogas cuando los traficantes convirtieron las costas y los bosques de la región en un corredor de cocaína. Luego vinieron los propios traficantes que financian a invasores que talan miles de hectáreas de bosques y cercan vastas extensiones de terreno con alambre de púas y guardias armados. La población indígena misquita de la región ha quedado atrapada en una pobreza extrema entre los traficantes y un estado indiferente. Pero algunos se están preparando para contraatacar. Esto dice un reportaje elaborado sobre la situación en esta zona que para nadie es desconocido. Aquí caen muchas aeronaves. Las autoridades han informado en reiteradas ocasiones sobre los fuertes decomisos de droga que hacen en la zona y muchas aeronaves que ni siquiera se detectan. Dice acá, es normal y es costumbre aquí en la Mosquitia, dice, que le metan juego también a postas de los militares. No sé por qué se niegan que cometieron el delito. Bueno, seguiremos dándole cobertura a esta noticia que pareciera que fuera otro país, pero no, es Honduras. Es en el sector de la Mosquitia, donde al parecer no es territorio de nadie. Bueno, tengo a don Santos Nolasco, que es uno de los voceros de la policía, el oficial Santos Nolasco. Ustedes de las Fuerzas Armadas, ustedes solo han dicho que hay una persona muerta y que está en investigación su muerte. Sin embargo, la población está diciendo que fueron los militares que lo ejecutaron y que hay personas más heridas. Coronel Santos Nolasco Guifarro. Le escuchamos, coronel. Muy buenos días, licenciado. Un placer saludable. Y sí, efectivamente, se produjo un incidente. Esto fue el 1 de enero. Hay una comunidad de Tena María, departamento de Raja Ayos. Y lamentablemente, también ha venido el señor Nolasco, y también fallecido y fallecido de los ciudadanos. Y ahorita lo que está ocurriendo, licenciado, dice, por parte nuestra y todas las autoridades correspondientes, están haciendo una investigación cautiva de la situación para luego determinar exactamente qué es lo que pasó. Bueno, muchas gracias, coronel Santos Nolasco. Él es el vocero de la institución castrense. Pero seguimos con más noticias. 6 con 39 minutos. Caravana de miles de migrantes para, se detiene. Y se entrega a autoridades mexicanas en el sur de México. ¿Con qué propósito? Bueno, de buscar y encontrar un asilo político. Así es, la caravana de miles de migrantes que partió desde Nochebuena del 2023 de Tapachula hasta la frontera sur de México, llegó a su fin en las últimas horas, tras haber avanzado unos 105 kilómetros.